Moonshot es una película de ciencia ficción, casi comedia romántica, jovenil y adolescente que ocurre en un futuro muy cercano y que se ha estrenado en HBO Max directamente. Es una película de Warner Media que se ha estrenado en la cadena de distribución de streaming de la compañía y que está protagonizada por Lana Connor y Cole Shirushi, que no los conozco de nada y que prácticamente es la primera vez que veo en una película. La película está dirigida por Christopher Wittenbauer, que tampoco sé quién es, y como he dicho es una comedia romántica, adolescente, pero con tintes de ciencia ficción. Poniendo así en concepto, básicamente estamos en unos años en el futuro, aproximadamente 25 años en el futuro, no muchos más. 25-30 años en el futuro, Marte ha sido colonizada, pero ha sido colonizada por gente con pasta, ha sido colonizada por los millonarios, básicamente. Allí pueden ir los millonarios y la gente que les pagan becas en el gobierno porque necesitan ingenieros, necesitan terraformadores, necesitan gente que trabaja allí en lo que vienen siendo estas colonias, en esencia. Pero lo principal son millonarios, son los que trabajan porque son los únicos que se pueden pagar un billete a Marte que vale un millón de dólares, en esencia, ¿no? Y bueno, pues encontramos en la tienda, en la Tierra, donde hay un chico que es estudiante de una universidad, que es soñador, que quiere ir a Marte, que está obsesionado con los viajes espaciales, que siente que la Tierra no es su sitio, pero que es pobre, básicamente es pobre y también es bastante mediocre. 26 veces ha intentado entrar por mediante de la beca y 26 veces le han echado, ¿no? Y bueno, pues básicamente en la noche de antes del próximo vuelo a Marte, conoce a una chica que se enamora de ella y resulta que esa chica pues se va a Marte al día siguiente, ¿no? Entonces toda su obsesión es conseguir ir a Marte en el siguiente vuelo y vivir con ella. ¿Cómo lo intenta? Pues colándose. ¿Y quién conoce colándose? Pues conoce a una empollona, básicamente conoce a una chica que tiene una empollona, una genio, que encima es millonaria, y que básicamente su novio y la familia de su novio y toda la gente que conoce y quiere están en Marte viviendo y no hay manera de que ella, bueno, pues consiga viajar a Marte porque le da miedo el volar, básicamente, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que se conocen, etcétera, y lo que vemos es el viaje a Marte como este chico, pues se cuela como polizón y vemos una historia de, pues, Titanic. Vemos Titanic en una nave espacial, en esencia, ¿no? Pero con un poquito más de gracia, un poquito más de risas y un poquito más de, pues eso, de toque romántico y de toque simpático que hace que durante los escasos 100 minutos que dura la película estés con la sonrisita, ¿no? No es una película que te rías porque no tiene momentos de risa prácticamente ninguno, pero sí te hace, pues eso, pues sonreír en ocasiones. Además también sale Zack Braff, el de Scrooge, que ya sabéis que es mi debilidad porque Scrooge es mi debilidad, es una serie que me flipa mucho, ¿no? A nivel de historia de ciencia ficción, pues la ciencia ficción en esta historia, pues es básicamente el huevo de pascua para que la gente friki se conecte con la historia, porque esto ya lo hemos visto 800 veces, de 800 maneras diferentes, de dos personas completamente opuestas que se atraen por un motivo que nadie sabe cuál y que deciden, pues eso, pues se enamoran, se enamoran. Es la comedia romántica típica, ¿no? La típica, típica, típica con las tres fases de la comedia romántica, pues está muy short y los tiene. Con la diferencia, pues eso, que ocurre en una nave espacial, destino a Marte, con una especie de crítica social también sobre lo que se está convirtiendo en el mundo espacial y de crítica social sobre todo por el tema de las redes sociales, etcétera, y de TikTok y todas esas cosas. Pero crítica muy suavita, ¿no? Muy en plan, por encimillas, sin tocarlo demasiado, no vaya a ser que enfademos a alguien, ¿no? En esencia. De hecho, el protagonista, pues es una especie de Elon Musk gilipollas, que sería como un Elon Musk, pues mucho más gilipollas que el Elon Musk, básicamente, ¿no? Bueno, pues en esencia ese sería el millonario que está explorando Marte y cómo sería, pues eso, dejar la exploración espacial en manos de empresas privadas. Va a producir, pues esto, que sea una cosa para millonarios en plan turismo y una cosa verdaderamente vergonzosa, dejando todo el tema de aventura al límite. ¿Y cómo vendemos esto a las cadenas? Pues con una historia de amor adolescente. Y ya está. Y no tiene mucha más historia. ¿Entretenida? Pues sí, es entretenida. No se pasa rápido, la ves, la ves, no te daña la vista, no te daña las neuronas y cuando terminas de verla, la olvidas. La olvidas sin ningún tipo de problema porque, pues ya os digo, es una película, pues muy normalita, muy corriente, que hemos visto 870 veces, pero que no hace daño a nadie. Si le tengo que poner una nota, le pondría un 5,2, 5,3, que es lo que básicamente un aprobado raspadito. Las actuaciones, pues los chavales, pues no es que sean grandes actores, pero cumplen con un guión muy simple, cumplen con un guión muy simple y donde, pues tampoco tienen que dar mucho, mucho de sí, básicamente. La dirección, pues básicamente es una dirección de no estorbar, es una dirección de poner la cámara adelante y de que esto funcione, que haya un montaje rapidito y que nos vayamos a casa y cobremos nuestro cheque, en esencia. Eso es muy short. Un producto, pues, de los que vemos, de los que en cines sería 6 de media y pasaría prácticamente directo al videoclub, pero que en la actualidad, pues, se estrenan en las redes sociales, bueno, se estrenan en las plataformas de streaming y llegan a muchísima más gente que si hubieran llegado si se hubieran estrenado cines, eso es así. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado, buen like, compártelo con tus amigos en redes sociales, si has visto Moonshot, déjame tu comentario con tu opinión, os lo agradecería, si no lo habéis visto, pues, oye, pues, es un buen, una buena opción para ver este fin de semana y ya solamente me queda deciros que mi nombre es Tony Camacho, que esto ha sido La Cueva del Guni y que, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Soy el que recuerda que por mucho que te duela hubo una cuarta entrega de la saga Indiana Jones.